Sí, soy Néstor Paulinelli, acá estamos en la finca con INTA, estamos viendo lo que se hizo. En agosto arrancamos con este trabajo. INTA me hizo una propuesta de solarizar y solarizamos. Se arrancó esta solarización en noviembre, en diciembre se sacó, 30 días de solarización. Se preparó el suelo con abono, se hicieron los lomos como para plantar, se puso en nylon. Mariel tiene todas las temperaturas, los chicos tienen todo grabado, tienen todo cumbentado. Esto es mucho mejor que el bromuro, aparte mucho más barato, porque una garrafa de bromuro sale 12.900 pesos. Y esto salió 3.900 pesos, las tres mantas, que son de 720 por 50 micrones por 100 metros de largo. 720 de ancho. Eso salió 3.900 pesos. Así que ahí son 3 por 1, 4 por 1, no sé, hay que hacer bien los números. Bueno, aparte el bromuro deja resto, algo de restos, hay que hacerlo muy bien, es peligroso para la parte humana. Esto no tiene ninguna peligrosidad, para nada. Bueno, acá están los chicos que si ustedes quieren saber algo más, ellos les van a dar todo. Muchas gracias por todo esto. Ahora sí, creo que no erramos nada, ¿no?